¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sé que en el último vídeo me han dicho que active el Windows, pero he buscado todas las formas posibles y no he encontrado. Se ha activado seriales de internet, cualquier cosa. No pienso comprarme Windows, así que F por ahí. Ahí se va a quedar por un buen rato. Ahora, volviendo a lo importante. Falta 8 días para que se vaya allá acá, así que como buen jugador es free to play que somos todos nosotros, sabemos la importancia de las protogemas y por qué debemos ahorrar protogemas para los personajes que nos gustan. O sea, la importancia de los deseos. ¡Pah! ¿Cuánto tengo? Tengo 37 deseos. Drake, gracias por ese follow, hermano. 37 deseos que tenemos justamente ahora. Pero antes, no te olvides de unirte a nuestro canal de Discord, al cual estás totalmente invitado, donde hablamos de Genshin y también hago stream en Twitch. Nah, mentira. Ya, ok. Una vez que sabemos qué personajes van a venir después de Ayaka, ya nos da cierto control de nuestras protogemas. O sea, ya vamos a poder saber qué personajes nos puede gustar mucho más de los que están ahorita en el banner promocional, ¿sabes? Así que saber qué banners nos van a venir a futuro, pues es una forma bastante free to play para nosotros, ¿sabes? O sea, para ahorrar protogemas, básicamente. Porque las protogemas están carísimas, o sea, lo digo y lo repito, están carísimas, gente. Vamos así, rapidito. Un repaso de los personajes que van a venir. Teorías. Abro el link de teorías, o sea, un hilo de teorías. Esto es no oficial, guiño, guiño. Primero, tenemos el 10 de agosto. ¿Qué va a venir? A ver, pongo las manos al fuego por este personaje. Obviamente, Yoimiya, creo que el 90% se pone las manos al fuego porque va a venir este personaje. Yoimiya, arco, 5 estrellas de elemento Pyro, personaje. ¿Con qué lo podríamos comparar? Podríamos compararlo con una Amber 2.0. O sea, la comparan con una Amber 2.0, pero no me refiero a que, ah, es tan igual, es mala igual que Amber. No, no, no. O sea, me refiero a que ambos son personajes Pyro, ambos usan arco. Uno es 5 estrellas y el otro es 4 estrellas. Así que este personaje, pues, vamos a ver si es bueno, es malo. No hablemos antes de que salga. Hay que probarlo primero. Con las mejores builds, con las mejores sets, igual. Después, ¿qué tenemos? Tenemos a Sayu, un personaje 4 estrellas. Sayu sería la versión Chibi, una versión tipo Kiki, tipo Kali, tipo Diona, ¿sabes? Pero lo interesante es que este personaje usa Claymore. O sea, sería el primero de su tipo. Un personaje Chibi usando una espada Claymore va a ser bastante interesante. Lo bueno es que es 4 estrellas de elemento Anemo. Vamos a ver cómo funciona este personaje. Tampoco se sabe mucho de él. Pero, bueno, va a venir. Así que, perfecto. El primero de septiembre, ¿cuánto falta? Falta un mes, directamente. Un mes. Un mes, primero de septiembre, y viene el personaje más querido por toda Latinoamérica. Raiden, la Arconte Electro. La Arconte Electro lanza de elemento Electro y... ¿Te imaginas la Arconte Electro que sea Hidro? Y 5 estrellas. Este personaje también va a venir con Kuhou Sara, que es un personaje arco, electro y de 4 estrellas. Van a venir como que en el mismo banner, ¿sabes? Que viene también el primero de septiembre. El primero de septiembre viene la primera colaboración en Mihosho. La primera y esperemos que no sea la última o la única, ¿sabes? Vamos a ver, porque hay muchos comentarios divididos. Que sí, me parece muy bien. Quiero mis personajes favoritos dentro de Genshin Impact. No sé, me gustaría ver a Overlord. Me gustaría ver a, no sé, a Konosuba. ¿Te imaginas? No, o sea, estaría bien. Pero también hay otro lado que dice arruinaría lo que es la inmersión que te causa, ¿sabes? Imagínate ver a Goku o a Pikachu dentro de Genshin Impact, o sea, Teybat. No sé, como que le arruinaría algo. Yo también voy por ambos lados, ¿sabes? A mí también me gustaría ver a mis personajes de mis animes favoritos. En este caso, Aloy es un personaje de un videojuego de PlayStation. De Horizon Zero, creo. Me parece un juego de dinosaurios. Dinosaurios eléctricos, algo así. Este personaje es arco, crío, 5 estrellas y también no tiene constelaciones. Aloy. Este personaje es al que me refería. Va a venir el 1 de septiembre solamente, otro detalle muy importante, solamente para los jugadores de PlayStation 4 y PlayStation 5. A los de PC, ¿cuándo va a venir? Después. Después va a venir. Después, o sea, creo que en octubre viene. O sea, guau. Lejísimo, pero va a venir. Ambos lo vamos a tener, así que perfecto. Este es un personaje gratuito, 5 estrellas. El 21 de septiembre viene Kokomi. Kokomi, 21 de septiembre. Fíjense cuántos días va a faltar. Se rumorea igual, si todo va bien, Kokomi estaría viniendo aproximadamente en esa fecha. Esto, esta información, tómenla con pinzas igual nuevamente. Se los vuelvo a repetir. Es catalizador, ya lo sabíamos. Personaje hidro, 5 estrellas. Muy bueno, se podría comparar con una bárbara, porque ambos son catalizadores. Ambos son hidro, uno es 5 estrellas, otro 4 estrellas. No es que ambos sean healers, esperemos que no. ¿Con qué personaje 4 estrellas va a venir Kokomi? Esa es la duda, todavía tenemos. Esa es la duda, no se sabe mucho. Simplemente se sabe que va a venir en algún momento después de Raiden. Ahora, la teoría del banner de armas. Eso es con respecto a los personajes que van a venir. Si quieren que hable detalladamente cada uno de estos personajes, denle un like al video. Háganme saber en los comentarios. Y hago un video detallado de cada personaje, sus habilidades, constelaciones. Todo lo que se pueda saber, ¿sabes? Toda la información nueva de estos personajes también. Déjenmela ahí en los comentarios. Ahora, el banner de armas. ¿Qué va a venir en el banner de armas el 10 de agosto? Tenemos aquí... Mi Hoshu ha estado siguiendo, o sea, el juego Genshin, sigue supuestamente un patrón. Ahora, cada vez que sale un nuevo personaje 5 estrellas, siempre en el banner de armas, viene el arma que está pensada para ese personaje. ¿Sabes? El personaje que supuestamente le puede aprovechar mucho más esa arma. Por ejemplo, tenemos a Yaka y tenemos la espada de Ayaka, por así decirlo. Una espada electro. Tenemos a Kazuha y vino con su espada. Tenemos a Kali y vino con su catalizador. Tenemos a Eula, vino con su Claymore. La primera vez que vino Shonli, vino con su supuesta lanza. Que esta lanza le potenciaba mucho a Shonli. Tenemos a Ganyu, que vino con su arco. La vez que vino Shao y también cuando vino Kechin. Justamente en el banner de armas vino exactamente la lanza de Hade y la espada de Hade. O sea, perfecta para estos dos personajes. Cuando vino Hutao, también vino la lanza de Homa. La lápida del lobo también. Este creo que fue uno de los mejores banners que salieron en ese entonces. Cuando salió Venti, en el rerun de Venti también salió este arco. Entonces, siguiendo esta lógica de banners y armas, personajes y armas. El 10 de agosto podríamos esperar un arco electro. O sea, básicamente esto. Pero un arco. Un arco electro con esta misma tonalidad y todo. Que ya está confirmado también. Que tiene base ataque y escala en daño crítico. Y el 1 de septiembre para Raiden estaríamos esperando una lanza electro. Lo que sí está en duda es que va a venir acá. Esto ya se sabe cuando lo confirma básicamente. Así que eso estaríamos esperando respecto al banner de armas. Y ahora, como algunos de los personajes que ya conocemos dentro de Teiba. Dentro de Genshin Impact. Tenemos algunos que ya están confirmados. O sea, completamente confirmados que van a ser así. Hay otros que también por ahí puede cambiar. Si, por ejemplo, yo digo que es arco. Pero al final termina siendo espada. O sea, hay algunas cositas que está sujeta a cambios. O sea, toda esta información es de la beta. Y hay algunos que directamente no conocemos nada de estos personajes. Así que toda esta información, igual nuevamente, agarrémosla con pinzas. Tenemos a la Arconte Electro. Que hasta el momento. Hasta el momento sabemos que es de lanza electro 5 estrellas. ¿Te imaginas un Arconte de 4 estrellas? Imposible. Imposible. Tenemos a Kokomi. Que hasta el momento. Sabemos que es catalizador. Que es hidro. Y que es 5 estrellas. Hasta el momento también. Sabemos de Kujou Sara. Que es arco, electro y de 4 estrellas. También sabemos de Toma. Que es este personaje de aquí. Toma sería como el Tartaglia de Inazuma. Sabemos que según la información de aquí. Es elemento Pyro. Y de arco, pues no. Me dicen que es de lanza. Déjame ver. Lanza. Lanza Pyro 4 estrellas. Tenemos a Gorou. Que sería el primer furro. Bueno, no. El segundo furro de Genshin Impact. Que este personaje es de arco de elemento geo. El primer arco geo dentro de Genshin de 4 estrellas. Agradecido que sea 4 estrellas. El primer arco geo. Después tenemos a Yae. Que es un catalizador electro. O sea, catalizador electro. Si es 5 estrellas o 4 estrellas, desconocido. Aquí tenemos una foto de este personaje. Hermosa directamente. Hermosa. Creo que sí salió en la historia. Después tenemos a Baizu. Catalizador de elemento. Dendro. 5 o 4 estrellas. Todavía desconocido. No se sabe. Ese Baizu es directamente el padre adoptivo de Kiki. Para el que no sabe. Sería también uno de los primeros personajes Dendros. Que vayan a venir dentro del juego. Tenemos también a Yao Yao. Que no hay foto de Yao Yao. Pero ahí les voy a poner una foto seguramente. Catalizador dentro de 4 estrellas. Esto es sujeto a cambios totalmente. También tenemos a Escaramuse. Escaramuse catalizador. Catalizador. Esto me sorprendió. Catalizador. Que no se sabe qué elemento es. Y tampoco se sabe si es un 5 estrellas o si es un 4 estrellas. A ver. Escaramuse es uno de los 11 Fatui. Tartalia es uno también de los 11 Fatui. Sería también un 5 estrellas igual que Tartalia. Todos los Fatui. O sea, todos los 11 Fatui. Serían 5 estrellas. Los Arcontes también serían 5 estrellas. Por ahí como que me tira para que Escaramuse sea un 5 estrellas. O sea, me tira para que sea un 5 estrellas. No sé. Tenemos a Ayato. Que supuestamente es espada. O sea, a ver. No se sabe mucho. Pero en teoría. Se dice que es espada. De elemento desconocido. Y 5 estrellas o 4 estrellas también desconocido. Para el que no sabe. Ayato es el hermano de Ayaka. Bastante originalidad con los nombres. Si es 5 estrellas. También podría ser un 5 estrellas. Esta información es de Reddit. Son discusiones de los propios jugadores. Temas de teorías. Suposiciones. Al final sabemos que la última palabra lo tiene Genshin. Él decide cuándo va a sacar el personaje. Pero tener estos conocimientos nos ayuda a ver si podemos ahorrar protogemas. O tirarlas en el próximo gachabón. ¿Sabes? Nos da una idea. Para los flip to play pues nos ayuda bastante. ¿Sabes? Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado la información. Y si es así. Déjate un poderoso like. Recuerda que estás totalmente invitado a nuestro Discord. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!